Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y bienvenidos a todos, una comparativa entre dos de los relojes más recientes que ha lanzado Xiaomi al mercado Como son este que tenéis por aquí que es el nuevo Redmi Watch 4 Y también tenemos a la Xiaomi Smartband 8 Pro Dos relojes que como os digo ya se han lanzado en España y lo podéis comprar desde ya Pero en este vídeo os quiero comentar cuáles son todas sus diferencias Y sobre todo ver si merece la pena o no esa diferencia de 30€ que hay actualmente entre estos dos modelos Así que nada, como siempre, si no lo queréis perder, pues poneos cómodos y comenzamos Bien, pues nada, como digo voy a comenzar con esta comparativa entre el Redmi Watch 4 y la Xiaomi Smartband 8 Pro Y como siempre pues quiero comenzar hablando del diseño que tenemos en estos dos relojes Y lo principal y lo que tenéis que tener muy en cuenta es que el Redmi Watch 4 es un reloj que está mejor construido Porque el borde es íntegramente metálico y también debéis tener en cuenta que tenemos una corona giratoria en el lateral derecho Que es una maravilla para poder movernos por la interfaz y es súper cómoda Pero esto que os acabo de comentar no quiere decir ni mucho menos que la Band 8 Pro no sea recomendable Ya que la construcción también me parece que es impecable con un cuerpo completamente metálico Y la diferencia más importante es ese botón lateral que tenemos en la parte derecha en el Watch 4 que os acabo de comentar Cosa que no vamos a encontrar en la Band 8 Pro ya que la tenemos que utilizar simplemente con gestos y es bastante más incómodo Y además de esa diferencia también tenéis que tener en cuenta que en la parte trasera comparten por ejemplo los pines de carga y también los sensores Pero en el caso del Watch 4 sí que añadimos un micrófono y un altavoz para poder contestar llamadas Cosa que la Xiaomi Smartband 8 Pro no puede hacer Pero fuera de eso y también del cambio de tamaño que tenemos entre un reloj y el otro Quiero deciros que son relativamente parecidos porque por ejemplo el tema de las correas me parece que son igual de buenas Son las dos de silicona pero es una silicona muy muy gorda y que aguanta sin ningún tipo de problema el paso del tiempo E incluso el enganche que tenemos de la correa con la propia pulsera pues la verdad es que funciona tremendamente bien Y nada ya para acabar pues también os quiero recordar que los dos relojes cuentan con resistencia de hasta 5 atmósferas Así que os podéis duchar con ellos incluso iros a la piscina y no vais a tener ningún tipo de problema Y también comentaros que en el cristal frontal a pesar de que el Watch 4 es bastante más grande Creo que los dos cristales están muy bien construidos y en ese sentido pues no vais a tener problemas de rayaduras ni de marcas de uso Y por cierto también os quiero decir que estos dos relojes cuentan con diferencias en cuanto a la personalización a la hora de comprarlos Y es que por ejemplo este nuevo Redmi Watch 4 se puede comprar únicamente en esta unidad en negro que veis en el vídeo Y también tenemos una segunda unidad con el cuerpo en color plateado y la correa también en color plata Una dualidad que la verdad es que es súper bonita Y de igual forma la Xiaomi Smartman 8 Pro también se puede comprar en esa dualidad Es decir un cuerpo negro con la correa en color negro y el cuerpo plateado con la correa en plata Los dos relojes obviamente se pueden intercambiar con diferentes estilos en cuanto a las correas Así que a nivel de personalización puedo deciros que tanto uno como el otro son exactamente iguales Pero lo que ya se adelanto que no se aparecen demasiado va a ser en cuanto a las pantallas Porque aquí si que tenemos cambios muy relevantes Por ejemplo comenzando por el panel que nos encontramos en el Redmi Watch 4 Es un panel cuadrado como podéis ver en el vídeo Y es un panel que obviamente es AMOLED de 1,97 pulgadas Corre a 60 Hz Su resolución es de 450 x 390 píxeles Y cuenta con un brillo pico de 600 nits Y en el caso de la Xiaomi Smartman 8 Pro Pues aquí si que tenemos un panel mucho más rectangular También es una pantalla AMOLED pero el tamaño es bastante más pequeño Son 1,74 pulgadas y la resolución es de 280 x 456 píxeles Y principalmente en ese cambio de tamaño de pantalla Es donde nos vamos a encontrar la diferencia más importante entre estos dos relojes Sinceramente no se deciros cual se ve mejor Porque tanto el formato de la Bang 8 Pro como también el del Redmi Watch 4 me encantan Y os digo que los dos paneles son igual de buenos a efectos prácticos De hecho para que os podáis hacer una idea de lo igual que son estos paneles Pues por ejemplo los dos cuentan con brillo automático También tenemos el modo Always On Display Y en cuanto a nitidez y respuesta táctil me parecen exactamente los mismos paneles Y quizás la única diferencia la haría tanto por el tamaño Como también por esa corona giratoria del lateral derecho Que tenemos en el Redmi Watch 4 Ya os digo me parecen que los dos son exactamente los mismos Así que elegiría una u otra en función al formato que más os guste Pero lo que sí que tengo bastante claro de cual de los dos relojes yo me compraría Es en el apartado de la batería Ya que el Watch 4 vais a ver que es bastante superior en este sentido Este reloj cuenta con una capacidad de 470 mAh Y según la marca debería darnos unos 20 días de uso Mientras tanto en el lado de la Bang 8 Pro Pues al ser un reloj bastante más pequeño Tanto en dimensiones como también en diagonal de pantalla Pues tenemos una capacidad inferior En este caso contamos con una batería de 289 mAh Y según Xiaomi debería durarnos unos 14 días de uso Y aquí como ya sabéis pues yo con todos los relojes Suelo hacer exactamente el mismo uso Que son muchas notificaciones a lo largo del día Todos los sensores activados Y lo único que no utilizo es el modo Always On Display E incluso también el GPS Lo suelo usar bastante Y con todo ello pues os tengo que decir Que el nuevo Redmi Watch 4 me ha durado en torno a 12-13 días aproximadamente Mientras que la Bang 8 Pro pues se ha quedado en apenas Ojo, muy entre comillas es apenas Unos 8 o 9 días Por lo tanto lo que os quiero comentar con todo esto Es que si yo me tuviese que comprar un reloj o el otro En función a la autonomía Pues sin duda me tendría que ir a por el Redmi Watch 4 Ya que dura bastante más E incluso si vais desactivando pues sensores El Always On Display y demás Pues os puede durar Incluso yo creo que a las dos semanas podéis llegar sin demasiado problema Y por cierto que no se me olvide deciros también Que el cargador es exactamente el mismo Tanto en uno como en otro Con los dos pines magnéticos en la parte trasera Y la toma USB tipo A Y ahora de lo que también os tengo que hablar Y creo que es bastante importante en esta comparativa Es el apartado de los sensores Porque vais a ver que aquí si que tenemos diferencias Por ejemplo comenzando por los sensores que integra este nuevo Redmi Watch 4 Contamos con los clásicos sensores del ritmo cardíaco Ocino en sangre, acelerómetro, giroscopio También tenemos brújula Y por supuesto un GPS al que se le añaden los satélites De GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS Y si nos vamos a echarle un vistazo a la Xiaomi Smartband 8 Pro Y si nos vamos a echarle un vistazo a la Xiaomi Smartband 8 Pro Pues aquí además del acelerómetro y el giroscopio Cada uno de ellos de tres ejes También tenemos el del sensor del ritmo cardíaco Oxígeno en sangre Y como debo, podría ser de otra manera Seguimos manteniendo el chip GNSS en su interior Al que se le añaden los satélites de GLONASS y Galileo Y que luego os puedo comentar en cuanto a mi experiencia con estos sensores Pues bueno, básicamente es que tenemos prácticamente lo mismo A excepción de esa brújula que os acabo de comentar Que si que tiene en la interfaz del Redmi Watch 4 Y no vamos a tener en la Xiaomi Smartband 8 Pro Pero es que más allá de ello Tanto en el control de pasos Ritmo cardíaco Saturación de oxígeno en sangre Sueño Incluso las calorías Que ya sabéis que en el tema de deporte Xiaomi no lo suele hacer bien Y también pasa en estos dos relojes Pues como digo, tanto en un reloj como en el otro Tenemos exactamente lo mismo De hecho, para que podáis ver que esto no es precisamente positivo Es que tenéis que tener en cuenta que ninguno de estos dos relojes Son compatibles con bandas cardíacas de pecho vía Bluetooth Es una pérdida que sinceramente me habría gustado tener Tanto en uno como en el otro Pero por desgracia no tenemos Y algo que también comparten estos dos relojes Gracias a tener exactamente el mismo sistema Son por ejemplo los sistemas de entrenamiento predefinidos Para mejorar nuestro rendimiento en carreras Ya sea a nivel de resistencia, quema de calorías, etc. Y también otras mediciones, como os he dicho antes Del sueño, del estrés, el apartado de vitalidad Etcétera, etc. Y por último también os quiero comentar el tema del GPS Que ya os he dicho antes que los dos integran GPS interno Y de hecho me parece que son muy muy buenos los dos Pero aquí sí que es verdad que he notado al Redmi Watch 4 Sobre todo que pilla la señal más rápido Incluso en zonas complicadas Cosa que a la Xiaomi Smartphone 8 Pro A veces se le atraganta Pero bueno, también es cierto que cuando pillan la señal Tanto uno como el otro Son bastante precisos en líneas generales Es cierto que cuando estamos en zonas de mucho edificio Pues al final sí que son mucho más erróneos Pero bueno, esto le pasa también Incluso a teléfonos móviles Y también tened en cuenta que ninguno de los dos Puede reproducir rutas en formato GPX Ni tampoco importarlas, ni exportarlas, ni nada de eso Cosa que también me habría gustado tener Pero por desgracia no podemos disfrutar Y sé que me voy a repetir mucho en este vídeo Diciéndoos que tanto el Redmi Watch 4 Como la Xiaomi Smartphone 8 Pro Pues son un reloj muy muy parecido en líneas generales Pero es que la interfaz también pasa exactamente lo mismo Aunque es cierto que existe una diferencia muy importante Que sí que os quiero comentar Y esta diferencia básicamente ya os la he mencionado hace bastante tiempo Y es que el Redmi Watch 4 integra micrófono y altavoz En la parte trasera Y esto lo que va a hacer es que podéis responder llamadas Y también realizarlas directamente desde el reloj Como si fuese un manos libres de vuestro teléfono Cosa que por desgracia la Xiaomi Smartphone 8 Pro No puede hacer y al final eso va a ser una diferencia Muy a tener en cuenta Sin embargo, fuera de eso La verdad es que los dos relojes Es que son exactamente iguales en absolutamente todo Tenemos por ejemplo los widgets en la pantalla principal Que sinceramente me encantan de los relojes de Xiaomi También tenemos un montón de deportes para poder registrar Un montón de información en cuanto a conto de paso De información del sueño, etcétera, etcétera Así que como digo, elijáis el que elijáis Pues al final vais a tener una experiencia muy parecida A excepción de ese tema de las llamadas que os he comentado Que sí que tiene el Redmi Watch 4 Y de nuevo ya para finalizar y hablar también rápidamente Del tema de la aplicación Que bueno, que es exactamente la misma No puedo decir otra cosa Tanto para bien como para mal Pues ya sabéis que tenemos la aplicación de Mi Fitness Que es compatible tanto con teléfonos Android Como también con iOS Y esta aplicación, como os digo Lo más interesante que tiene Es que hay un montón de Watch Face gratuitos Para poder descargar También tenemos la configuración de los widgets Que os he comentado anteriormente Y a mí lo que más me gusta Es que la podéis conectar Tanto con la aplicación de Strava Como también con Google Fit y Salud de Apple Así que en ese sentido Es muy muy completa Y ahora sí Después de todo lo que ya os he comentado Durante toda la comparativa Pues toca cerrar con el vídeo Hablando por ejemplo Del tema del precio Que me parece bastante importante En este vídeo Por ejemplo Comenzando por el precio Que tiene el Redmi Watch 4 Aquí en España Pues ya sabéis que se puede comprar Por un precio oficial De 99 euros Y en el caso de la Xiaomi Smartband 8 Pro Pues por suerte salió Bastante barata Aquí en nuestro mercado Solo cuesta Entre comillas 69 euros Así que como veis Hay una diferencia De apenas 30 euros Entre las dos Y de hecho Eso hace que la respuesta Para elegir uno u otro Sea bastante complicada En este caso Ya habéis visto Que principalmente La mayor diferencia Que hay entre los dos Es primero La pantalla que tiene El Redmi Watch 4 También este reloj Tiene más batería Y también el tema De las llamadas Vía bluetooth Que me parece sinceramente Lo más importante Y ahí debéis entrar Vosotros a valorar Si esos 30 euros Merece la pena o no En función A vuestras necesidades Si me preguntáis A mí personalmente Pues sí que es cierto Que yo los pagaría Básicamente Porque me importa mucho El tema de las llamadas Vía bluetooth Y también el tema De la corona giratoria Creo que es muy cómodo De utilizar en el día a día Pero aún así Os digo que la Xiaomi Smartband 8 Pro Por 69 euros Me parece Un auténtico relojazo Y si os lo queréis comprar Pues ya os digo Que no vas a equivocar En ningún momento Y poco más Por mi parte Pues ya os he comentado Todo lo que os quería hablar Tanto de la Xiaomi Smartband 8 Pro Como también del Redmi Watch 4 De verdad Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y por supuesto Si tenéis cualquier tipo de duda Ya sabéis que tenéis Por aquí debajo El cajón de comentarios Donde lo contesto Absolutamente a todo Y nada lo dicho Espero que este vídeo Les haya servido De muchísima ayuda Y nos vemos En una próxima Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!